Por favor, por favor, hay una interferencia en algún micrófono que nos tenga apagando para poder comenzar. Bienvenido, Jonathan, Brasil. Buenas tardes a todos. Estamos esperando solo que Brenda Hola, ahora sí, les pido de favor si pueden silenciar sus micros, muchas gracias Buenas noches por acá, por Bolivia, a todos, un saludo Chicos, hoy iniciando, por favor, les pido de favor que apaguen sus micros todos, muchas gracias Hola, bienvenidos una vez más chicos de COFEMITES Mundial Enlazado con nuestras páginas hermanas hablando sobre apiterapia como cada domingo Este es un proyecto y esta transmisión es realizada gracias a la iniciativa de la directiva de COFEMITES Estado de México, Jornadas de Salud, Bienestar del Estado de México Apiterapia y Herbolaria es un proyecto internacional de México, Cuba, República Dominicana, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Rumania, Brasil, Argentina, España, Estados Unidos, Portugal y los países que se sigan sumando Gracias a las gestiones de los titulares de la mesa de trabajo de COFEMITES, Estado de México, Mesas de Salud y de Economía, Agricultura y Ecología Licenciada en Enfermería Angélica Delgado de Epiterapia Toluca y Medicina Natural Y el doctor Gustavo Medina Escalante de Epiterapia Sin Dolor de Quintana Roo Y también para mí es un gran honor presentarles al doctor José Cabrera Fundador y expresidente de la Federación Nacional de Apicultores del Ecuador Fundador y vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Apiterapia AEA Fundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Apiterapia FELAPI Fundador y primer secretario de la International Federation of Apiterapia IFA Máster en Tecnologías para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales No Tradicionales También para mí es un honor presentarles a Gloria María Concepción García Chávez Quien es directora de COFEMITES en el Estado de México Quien es docente de carrera con más de 40 años de experiencia Es productora, locutora y guionista del programa radiofónico Relatos para Radio Mexiquense Además, la profesora Gloria María Concepción García Chávez Es una gran institución de terapias alternativas Cuenta con estudios en ariculoterapia, reiki, jugoterapia medicinal, microdosis, gemoterapia, biomagnetismo, masaje yatsu, reflexología, terapias del sueño, radiónica y radiestesia Medicina herbolaria, homeopatia, autovacuna y nosodes Fabricante y exportadora de los mismos Entre otras terapias, recientemente recibió la certificación de cristaloterapeuta Este año fue condecorada con el más alto galardón que se le puede otorgar a un académico a nivel nacional Por su impecable trayectoria profesional por más de 40 años de servicio ininterrumpido La presea Ignacio Manuel Altamirano Muchísimas gracias a estas dos grandes eminencias Para mí es como si fuera ya parte de nuestra familia el doctor José Cabrera Muchísimas gracias doctor José Muchísimas gracias Glo Quien va a darnos la introducción del ponente que tenemos hoy como invitado del país del Ecuador Adelante Glo Muchísimas gracias Gracias, buenas tardes Muchísimas gracias Brenda por tu presentación Estamos reemplazándole a Gustavo y Angélica Unas dos semanas seguidas para darles un poquito de descanso y desearles que realmente estos días que se toman lo disfruten Y por eso es que estamos aquí dándonos la mano Es un honor para mí que este COFEMITES nos dé la mano, COFEMITES nos está dando realmente una mano muy grande al tema de la apiterapia Y realmente COFEMITES mundial tiene muy objetivos muy grandes tanto en México y a nivel mundial en las medicinas tradicionales La FELAPI Federación Latinoamericana de Apiterapia y Expo Encuentro Medicina Tradicional y Terapias Complementarias de México Da la Bienvenida a Andrés David Diaz Da la Bienvenida a Andrés David Diaulema Él tiene el tema reflexología podal y apitoxinoterapia con protocolo y procedimiento de manejo de apitoxina Vamos a leer muy rápido su currículum Él es parvia biomagnetista de México Él es tecnólogo en naturopatía Apicultor certificado ISO 17024 Terapeuta Dulce Spa Presidente de la Asociación de Profesionales Naturópatas Presidente de la Asociación Apícola del Chimborazo Consultor internacional para USAID Centroamérica Docente del Instituto de Naturopatía Misael Acosta Solís Él es ecuatoriano, un joven con muchísimo entusiasmo y muchísimo conocimiento Y realmente conocemos a él de su trayectoria desde muy joven Y que realmente está teniendo mucho éxito en este tema de la apiterapia Bienvenido David Bienvenidos a todas las personas, tanto del sur de Latinoamérica, del norte, del este y este A todas y a todas, bienvenidos, buenas tardes Buenas tardes Pues vamos a entrar con nuestro ingeniero David Yaulema David Yaulema, el día de hoy estamos jubilosos de recibirte en este sitio En este puesto Porque el día de hoy nos vas a compartir el tema tan importante como lo es La reflexología potenciada con apitoxinoterapia Es un tema importantísimo Yo creo que el día de hoy nuestros compañeros que nos miran, la gente que nos ve va a quedar complacida Porque ese tema es muy importante Poder combinar la reflexología podal con el protocolo, el procedimiento y manejo de la apitoxina Yo creo que dejamos ya platicar al ingeniero David Bienvenido mi estimadísimo Y estamos felices Para que el día de hoy nos puedas contar El micrófono es tuyo, adelante Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos Un abrazo fraterno desde Ecuador A mis queridos amigos y compatriotas Pues también que se han unido a este proyecto Bueno, como ya lo dijo José y los demás compañeros Yo les voy a hablar un poquito acerca de la reflexología podal Pero con un plus Con algo más que es potencializada con el veneno de abejas Con esos maravillosos insectos que pues a lo largo de Bueno, toda mi vida Me han enseñado a que ellas pueden curar sin dañar A que las abejas brindan muchos productos, muchos servicios Tienen muchos beneficios tangibles e intangibles Y sobre todo entender que debemos crear conciencia En las personas que se beneficien Y que nos hemos beneficiado De todas las maravillas de la colmena ¿Sí? Bueno, no les voy a cansar mucho Porque sé que la mayoría de ustedes Ya tienen un poco de conocimiento O conceptos en lo que respecta a la reflexología podal Pero vamos a hacer un poquito más de un flashback Vamos a ver un poquito más de una reseña histórica Porque es muy importante conocer lo que hicieron nuestros antepasados Cómo han ido aprendiendo a falla, a cierto y error Todo lo que hoy por hoy pues tenemos como un conocimiento ancestral Pues ya los egipcios en sus papiros Dejaron rastros Dejaron los primeros indicios Sobre la importancia de recibir Y de dar un masaje en los pies El cual se veía reflejado en todo el organismo del cuerpo humano Entonces los egipcios podrían haber sido uno de los primeros Y los pioneros En dejar ya algo escrito dentro de sus papiros De lo que es la reflexología podal Ya viniendonos a nuestro continente Viniendonos a nuestra América como tal Las civilizaciones incas Las civilizaciones mayas Y muchos otros que estuvieron antes de ellos También hacían referencia a la importancia De dar un masaje en los pies Los indios americanos contemplaban Que como nosotros teníamos los pies Era el reflejo de nuestro cuerpo Si nosotros nos alejamos un poquito más Y nos adentramos ya a referencias bibliográficas Pues en la Biblia Uno de los grandes maestros que fue Jesús Pues también hace referencia A cómo lavó los pies a sus discípulos En la India también Dentro de lo que son los krishnas Dentro de lo que es el hinduismo También hablan acerca del flujo de energía Que vierte desde los pies Y encontrando ya el primer mapa Por así llamarlo Que lo vamos a utilizar mucho El primer mapa de presión en los pies A la forma de unas plantillas Que ustedes lo van a poder ver en pantalla Permítanme por acá Ok Pues Que ya teníamos el primer El primer Mapa Por así llamarlo De los pies Entonces Cómo los chinos ya empezaron A revolucionar Y a dejar ya una primera Algo inscrito En qué nosotros debemos tratar Qué debemos presionar Cómo lo debemos hacer Para cada una de las afecciones Que nosotros tengamos El día de hoy Yo les voy a Yo les voy a Contar un poquito De lo que es la reflexología podal Y cómo potencializarla Con esta maravillosa técnica O terapia Pues que es la apiterapia ¿Sí? Recuerden que el pie Se puede leer como un libro abierto ¿Sí? Dentro del cual Se hayan registrados Completamente el funcionamiento De todo el organismo Tanto el estado mental Como el estado físico Y el estado psicológico Del paciente O de la persona Que nosotros Vamos a brindar Esta terapia Quisiera Bueno Sé que nos están escuchando En redes sociales En Facebook Y también En el día Zoom Que por donde estamos transmitiendo Dentro de sus comentarios Pues déjenos Sus nombres De qué país Nos están viendo Cuáles son sus inquietudes Porque al final Estaremos dando Un poquito de respuestas Vamos a estar contestando Sus preguntas De inquietudes Y sobre todo Un compartir Porque como siempre digo Más aprende El que más enseña Y este compartir Pues ha ido Enriqueciéndonos Tanto a ustedes Como a nosotros Como terapeutas En estas Grandes terapias Y maravillosas terapias Quisiera que pues Cada uno de ustedes Se hagan un análisis Cuántos de ustedes Han dado Han brindado Una Una terapia Un masaje ¿No? Una reflexología Que es lo que Nosotros estamos Viendo el día de hoy Recordemos que el cuerpo humano Dentro de la medicina natural Dentro de la medicina Que siempre ha existido No podemos decir De la medicina alternativa Porque nunca ha sido Una alternativa Obtener todo lo que La naturaleza Nos brinda Sino más bien Ha sido lo que Primero hemos tenido Dentro de toda la concepción Desde los principios Y los albores De la humanidad Dentro de esta evolución La reflexología podal Visualiza al ser humano Visualiza al cuerpo Del paciente Como un todo Visualizamos de una forma Holística Es decir No estamos dividiendo Quizás como la Como la Como la medicina Actual Que divide Que el cardiólogo El traumatólogo En fin Varios Varios especialidades Que hay Sino que dentro De esta terapia Vemos al ser humano De una forma holística De una forma completa De una forma compacta Dentro de la cual Todas las áreas Se encuentran Íntimamente relacionadas E indirectamente Cada una de estas De estos lugares O estas zonas corporales Hacen referencia A un órgano A una glándula A un sistema E inclusive Podemos decir Que hasta un grupo De músculos A un grupo de huesos Que estos Pueden ser leídos Diagnosticados Y tratados A tiempo Cuando existe Un desequilibrio ¿Sí? Nosotros En reflexología Que es una de las Terapias que más me agradan Porque no tenemos Que escultar al paciente En todo el organismo No tenemos que estar Al paciente Dividiéndolo Y estándolo viendo De pies a cabeza Sino que únicamente Nos enfocamos En sus pies Dentro de los cuales Ya sabemos Cómo estará El organismo Del paciente Al momento Que nosotros Vamos haciendo Nuestro diagnóstico Como tal ¿A qué nos referimos Con esto? Porque siempre Cuando tratamos A una persona No tratamos Enfermedades Sino tratamos Enfermos Como tal ¿Sí? Nosotros tratamos Al desequilibrio O a la falta De algo Que le falta Al organismo Y está Dando un signo Un síntoma Y el exceso De estas toxinas O la deficiencia De ciertos minerales Macro y microelementos Pueden generar Algún tipo De desequilibrio Y que estos mismos Pues qué más Que el cuerpo mismo Sea el que diga Me falta esto Necesito lo otro Entonces Necesitamos nosotros Tener un mecanismo O un método De diagnóstico Para poder Ser eficientes Con nuestros tratamientos Entonces Lo que yo primero Les voy a explicar Es cómo funciona La reflexología Podal Dentro de nuestros pacientes Y cómo nosotros Podemos ser más efectivos Al no estar Trabajando En todo el organismo Sino únicamente En la planta De los pies ¿Sí? Entonces Voy a continuar Y les voy a dejar Una pequeña explicación De lo que nosotros Decimos Energética Por así decir Una explicación energética Y su eficiencia Con la apiterapia Nosotros utilizamos Los mismos puntos Tanto de la acupuntura Como de la apiterapia La acupuntura Ve al hombre Pues al ser humano Como una manifestación Energética Pues muchos Que hemos escuchado De la acupuntura Quizás muchos Conocemos Algunos puntos Algunos Algunas referencias De nuestro organismo En cuando tenemos Algún malestar Algún desequilibrio Presionamos O generamos Algún tipo De estímulo Y se tiende A quitar El dolor De cabeza O lo más Lo más cercano Que desde pequeños Pues que mamá Cuando nos hemos caído Mamá coge Y nos friega Y nos da Un masajito Y pues Prácticamente Eso genera Un alivio Instantáneo Entonces Es por eso Que nosotros Utilizamos Todas estas Referencias Dentro de la acupuntura Los puntos Que se conectan Energínicamente Que los llamamos Meridianos O también Lo que se Conocen Como canales Estos canales Están Íntimamente Relacionados Con la planta De los pies Con la palma De las manos E inclusive Con nuestras orejas Muchos En nuestros Rastros faciales Es por eso Que de ahí Nosotros podemos Tener muchos Métodos De diagnóstico En esta ocasión Yo voy a Enfocarme Únicamente En la reflexología Podal Entonces Utilizando Los puntos De acupuntura Y este principio Que la acupuntura Ve al hombre De una forma Energética Por estos canales Llamados Meridianos Nosotros Vamos a potencializar Con la Apiterapia Enfocada En uno De los productos Hoy por hoy Pues en tiempo De pandemia Que nos hicimos Muy famosos Y pues ahí está Mi compañero José Que sabe Siempre hemos Conversado ¿No? Y con otros Doctores De Perú Con la doctora Luciana Con el doctor Andrés Muchos colegas Hemos dicho Pues ahora Todo el mundo Está con esta Onda verde Está con esta Ola De que todo el mundo Quiere cuidarse De forma natural Y pues tenemos Que aprovechar Este despertar De las personas Dentro de la cual Nosotros vamos A poder Introducir O hacer que las Personas Regresen A una forma De curarse O autosanarse O devolverle Al organismo La inteligencia Y el conocimiento Que ya poseemos Por evolución De sanarnos Nosotros mismos Dentro de esto La apiterapia Usa los canales De la acupuntura ¿Sí? Utilizando Nuestro famoso Veneno de abejas Quizás mal llamado Veneno de abejas Lo que es conocido Como apitoxina ¿Sí? Estos Estos Este Este producto Que sale De las abejas Netamente De su saco De venenos Que es una toxina Y que por su Efecto Neurotransmisor Vasodilatador Bueno Tiene muchos beneficios Que llegado El caso Les voy a exponer También Pero nosotros Utilizamos Los puntos De acupuntura Reflejos En el pie También Con este principio Energético Y empezamos A hacer Estimulaciones Con veneno De abejas En la planta De los pies Donde hubiera sido Necesario Hacer una presión Un masaje Una aceleración O una desaceleración O un estímulo Nosotros vamos Colocando Pequeñas dosis De apitoxina ¿Sí? Si un desequilibrio Energético Se presenta En el trayecto De los meridianos Del cuerpo humano Este desequilibrio Producido ¿Por qué no más? Por ejemplo Hoy por hoy Que no podemos salir A la calle Que hoy estamos En casa O que hay mucho Tráfico O que presentamos Varias cosas Que todo el tiempo Nos están estresando Va a alterarnos De una u otra manera Emocionalmente Energéticamente Inclusive No sé Empezó a llover Y ustedes querían Irse Con tal atuendo Y les cayó Un aguacero Y empezó la lluvia Y pues eso va generando Ciertos Ciertas emociones Que se van acumulando Se van acumulando Y ustedes dicen No Hoy empezó a llover Y empecé con un día terrible ¿No es cierto? Entonces todo esto Va generando Un desequilibrio Emocional Y por ende Un desequilibrio Energético Mismo Que va a verse Reflejado Y que va a ser Un desequilibrio Que va a estar Precisamente Reflejo A lo largo De todas las funciones Por donde pase Este canal Energético Que lo utiliza Con el principio De acupuntura ¿Sí? Quizás Suena un poquito Utilizar estos dos términos Pero son muy necesarios De entenderlo La acupuntura ¿Cómo se beneficia Con la pitoxina Dentro de la piterapia Aplicada a la reflexología? ¿Cómo esta sinergia Realmente De terapia Se van complementando Y forman un engranaje Perfecto Que nos ha dado Excelentes resultados En uno de los congresos Que hemos presentado Nuestros análisis Veíamos que es mucho Más efectivo Tratar en la planta Del pie A nuestros pacientes Que empezar a tratar A un paciente En toda la columna Con escoliosis O un paciente Que tenía Una tensión A lo largo De toda la cervical Y que pues Por la cercanía A órganos principales No podíamos Utilizar toxina Y entonces Utilizábamos Son las reflejas Del pie Entonces Hemos descubierto Y hemos podido Desarrollar Por así decirlo Un pequeño protocolo De acuerdo a los meridianos De acuerdo a cómo El organismo Va reaccionando Entendamos algo Que los pies Son para el hombre Como las raíces Para un árbol ¿Sí? ¿Cómo son las raíces De un árbol? Si es que son Unas raíces fuertes Que absorben nutrientes Evidentemente Las hojas Van a ser buenas El tallo Va a ser robusto Los frutos Van a ser deliciosos Como tal Nuestros pies Reflejan lo mismo Entonces Yo les he puesto Un pequeño mapa Dentro del cual Les voy a señalar Permítanme un momento Los canales ¿Es sinergéticos? Yo al final Voy a hacerles llegar A una de las compañeras Pues del grupo Todas estas plantillas Para que ustedes Si tienen alguna inquietud Puedan Puedan acceder A esta información Pese a que quizás Por la resolución De las cámaras No se va a ver Al 100% Pero ustedes En internet Pueden encontrar Absolutamente Todos los mapas O todos los Puntos reflejos Para trabajar Con reflexología Podal ¿Sí? Entonces Ustedes ahí tienen Ya una fotografía De cómo es que Nosotros trabajamos Y cómo podemos Empezar a Trabajar De acuerdo A las necesidades Que tengan Nuestros pacientes Pero bien Esto solamente Es la base De la reflexología Que ustedes Lo pueden ver En línea Que ustedes Lo pueden ver En cualquier Vídeo Pero la parte Importantísima De esta conferencia Y por qué Pues Aquí les pido El total De su atención Es entender Lesión Neurofisiológica Es decir Cómo Nuestro organismo Respe Al veneno De abejas A la apitoxina Para empezar A generar Un efecto Curativo Para empezar A estimular Al cuerpo Que produzca Lo que le haga falta O por su defecto Que elimine Lo que le está generando Algún tipo De desequilibrio O que empiece A absorber Lo que necesita ¿Sí? Todas las partes Del cuerpo Los músculos La piel Los huesos Absolutamente Todo nuestro cuerpo Está completamente Unido Todas las partes Se encuentran Comunicadas Cuando nosotros Vamos a basarnos En el dibujito De la parte derecha ¿Sí? Donde que les puse Aquí una Un estímulo Una 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 persona Viendo Un foco ¿Sí? Que eso crea Una información Sensitiva Esta información Se va por la médula Espinal Y se transmite Hasta el cerebro Como una Información Nerviosa Con este principio Es que nosotros Yo ahora tengo La atención De ustedes Porque están Frente a la pantalla Están recibiendo Un estímulo visual Un estímulo auditivo ¿Sí? Y están generando Información nerviosa Al cerebro Misma que se está Acumulando Dentro de nuestras Neuronas Esto en el caso Esto en el caso De una información Que ustedes están Recibiendo Como nuestra Conferencia ¿Pero qué pasa Cuando esta Información No es creada Por Esta información Nerviosa No es creada Por un estímulo Por una Información Sensitiva Sino por un Órgano Enfermo ¿Sí? Vamos a ir leyendo Un poquito La parte teórica Sé que es un poquito Canzón Pero es necesario Pues que entendamos Que con un órgano Enfermo Se produce Estimulación Nerviosa ¿Y qué pasa? Por ejemplo Creo que hoy por hoy Después de estar Todos en cuarentena De haber Hecho Uso Abuso Y mal uso De los alimentos Y de nuestra La cena Hemos Abusado De nuestro hígado ¿Sí? Entonces hemos subido Un poquito de peso O empezamos a sentir Que pues nuestro hígado Ya en la mañana Tenemos la lengua pastosa Tenemos un mal sabor En la boca Por decir un caso ¿No? Y entonces ya nos duele Abajito del hipocondrio Derecho Y entonces decimos No, es que me duele Una punzadita Al ladito de la costilla O el dicho Muy ecuatoriano Pues ya se me revirió El hígado ¿No? O ya estoy produciendo Bilis Entonces sabemos Que estamos teniendo O estamos frente A un órgano Que está En desequilibrio Un órgano Que está próximo A enfermarse Esta enfermedad Este desequilibrio Esta información ¿Qué es lo que produce? Una estimulación Nerviosa Lo que pasó Con el foco Lo que está pasando Ahorita con ustedes También pasa Cuando enfermamos Dentro de nuestro organismo Entonces como tal ¿Qué es lo que podemos hacer? Este órgano Cuando enferma Va por todo El canal nervioso Llega a las fibras Nerviosas Anteriores Y esta se devuelve A una zona cutánea refleja Que produce Lo que nosotros Llamamos Una dermalgia Todo lo que sean Algias Significan Dolores Es decir Algún reflejo De dolor Mismo que cuando Nosotros vamos A estimular En el pie O vamos Vamos a diagnosticar Vamos a encontrar ¿Sí? Ustedes Pues en la comunidad De su casa Pueden hacerse Un autodiagnóstico Inclusive Ustedes se toca Una parte del pie En base a nuestro A nuestro mapa Y van a tocar Como que tienen Un arrocito Un frijolito Ahí como Duro Como una acumulación Como una cristalización Eso ya es Y refleja dolor Estamos frente A una A un posible Órgano enfermo O algún sistema Que no está Trabajando al 100% Y nosotros podemos Aplicar La reflexología Y aplicar también La apiterapia Con la apitoxina Para empezar A eliminar Este tipo de afecciones ¿Sí? Para lo que me dice Miren Ginín Voy a hacer un paréntesis Porque pues es una compañera Que está en Quito Y trabaja con nosotros Me dice que si el problema Tiene Un paciente Tiene problemas A nivel de vaso ¿Qué nos aconsejas Tratar a nivel De la zona refleja Como canal de vaso Como sabes Empiezan los pies Sí Sin duda Ojo Yo dije que utilizo El principio De acupuntura De la zona refleja Y que todo el organismo Está conectado Para reflexología Yo trabajo Netamente Con los puntos Que están localizados En la planta De los pies Entonces deberé Empezar a buscar Donde hay La dermalgia En vaso Que es este caso Sí que estará Evidentemente En el pie izquierdo En la parte Intermedia Y si yo presiono Va a haber Una reacción Por el estímulo Que produzco Entonces En esta zona Nosotros ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a regresar A nuestro caso De hígado ¿Sí? Que es el que estamos tratando Primero va a producir Una tensión En las redes Que ha pasado Viajando Por ejemplo En la zona ¿Qué pasó? No hay sonido ¿Se fue el sonido? Que está enfrente Al de las formas Esta circulación Altera Va a tener Una cierta Acumulación De toxinas Y la Formación De pequeños Cristales En las Zonas reflejas Del pie ¿Sí? Porque en el pie Porque tiene zonas Que es donde se termina Los reflejos Sanguíneos Donde se termina Los La parte nerviosa Y pues vamos a ver Muchas personas dirán No soy muy sensible En los pies Pero vamos a ir Haciendo el diagnóstico Paso a paso Si tienen pues Por ahí en casa Mamá, papá, hermanos Un hijo Lo que sea Pues traigan el pie Del paciente Y podemos empezar A hacer la práctica Con ellos Y quizás A la primera Va a ser un poquito difícil Encontrar O tener Un diagnóstico Presuntivo Del paciente Pero sí poder Ir sintiendo Lo que tiene Nuestro paciente Para saber De acuerdo a las zonas reflejas Qué es lo que le está Faltando Lo que está en exceso En general ¿Sí? Pues bien Nosotros con esta acción Neurofisiológica Dentro de la Reflexología ¿Qué es lo que nosotros Hacemos con la pitocina? La pitocina O veneno de abejas Una vez que nosotros Hemos Ya Visto La forma De la pitocina O la presentación De la pitocina Que vamos a utilizar Y digo presentación Porque hay muchas Presentaciones Que les hice Un pequeño Una de las pequeñas Diapositivas Sobre los tipos De la pitocina Que nosotros Utilizamos en Ecuador Y que pues Los que han cogido Mis cursos En México Bueno En todo el sur De México Tabasco Chiapas Guerrero En algunos lugares Que he estado Hemos hecho Casi la mayoría De ellos Y pues hoy Les voy a explicar Un poquito También cómo Funcionan Y cómo trabajan Cada uno Dentro de lo que es La zona Subcutánea Nosotros Al tener La pitocina En contacto Con esta zona Subcutánea Desaparece La reacción Refleja Por una vasodilatación Por una Hiperirrigación Sanguínea En el cual El veneno De abejas Va a generar Una Que se nutran Que se vuelvan Una retroalimentación Principalmente De sangre Recordemos que la sangre Está llena de plaquetas Glóbulos rojos Glóbulos blancos Y dentro de estos glóbulos Van a estar Todo nuestro sistema De defensas Va a estar Nuestros Nuestros guardianes De salud Por así llamar Entonces Cuando nosotros Hacemos un estímulo Con la pitocina Que les voy a explicar Ahora al momento Cual vamos a utilizar Ya sea que pongamos Una pomada Pongamos Una micropicadura O una microdosis De inyectable O Un gel de apitoxina Se me ocurre Esta 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 Hiperirrigación Sanguínea Va a aumentar La cantidad De glóbulos rojos De oxigenación Y va a suprimir El círculo vicioso Que vimos anteriormente De órgano enfermo Estímulo Y reflejo Entonces Cuando se corta Este Círculo vicioso Decimos que nosotros Hemos terminado O le hemos puesto Un fin Al trastorno Energético ¿Sí? Entonces dentro Del diagnóstico Que ahora Les voy a poner Están viendo En pantalla Tenemos Que primero Vamos a utilizar La presión En la zona Refleja Del paciente ¿Sí? Donde hay dolor Vamos a Para esto pues No hay una forma Mágica De decir Yo sé que le duele El hígado Y voy a presionar En el punto de hígado Y aquí le va a doler No Tenemos que hacer Todo el diagnóstico Porque recuerden Que el organismo Está Completamente conectado Y lo que para el paciente Es hígado Por ejemplo ¿Qué tal si no solamente Es hígado Sino también es estómago O está con una gastritis O también está con un problema De 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 colon Se me ocurre Varias Varios síntomas Pueden Ocultar las mismas Enfermedades Entonces tenemos que hacer Todo el diagnóstico Para nosotros Llegar a la zona Refleja ¿Sí? Donde el paciente Experimenta dolor O una sensibilidad O hipersensibilidad De decir que el paciente Ni bien le tocamos El paciente retira el pie O tiene un estímulo En la parte Refleja O el paciente salta O inclusive Su umbral del dolor Es muy elevado Y el paciente Necesita más presión Para tener un reflejo Pero su respiración Empieza a acelerarse Y el paciente Vemos que Su capacidad Pues empieza Su capacidad Pulmonar Empieza a reducirse E inclusive puede entrar En una taquipnia ¿No? Es decir Empieza a agitarse Nuestro paciente Entonces Por eso es que El masaje En reflexología podal Es un masaje Muy interesante Porque estamos A la altura del pie Estamos conectados Con una de las primeras Chacras De nuestro organismo Y del paciente Y entonces Podemos tener Toda la información Fluyendo Y podemos ser Estar diagnosticando Estar tratando Y también Estar ayudando A sanar al organismo ¿Sí? Cuando el paciente Experimenta dolor Sobre tal O cual Órgano Relacionado Sabemos que El órgano Está en una Deficiencia O tiene Un bloqueo O está alterado En el tercer gráfico Yo les puse Que pues ahí Lo que ustedes Están viendo Netamente es Donde está El puntito rojo Las vías urinarias ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa si yo presione ahí Y el paciente Y el paciente Retiro el pie O experimenta dolor O de acuerdo a la práctica Que ustedes utilicen Y entablen con El paciente La conversación Ustedes van diciendo Le duele Hay dolor Hay presión O alguna cosa Ustedes podrán ir Diagnosticando De acuerdo a lo que necesiten ¿Sí? Entonces Bien Nosotros vamos a Empezar A ir Anotando Cada uno de los puntos En un cuadernito En nuestra libretita Para nosotros tener en consideración Y luego hacer una evaluación ¿Qué tal si no solamente es Las vías urinarias Sino también es el uretero Quizás también ya están complicados Los riñones ¿Sí? Y Tal vez yo tenga un problema Con mi paciente Que tiene Alguna Alguna afección A nivel de 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 estómago Tenemos que buscar Todo de una forma conjunta Para ir trabajando ¿Sí? A Silvia Mendoza Al momentito Te voy a responder Tu pregunta Que es muy buena Y para eso Dentro de los protocolos ¿Sí? Una vez que hemos detectado El órgano enfermo Con la acumulación De toxinas Y las tensiones Nosotros vamos a suprimir El ciclo vicioso Con La reflexología Y con la apitoxina ¿Es bien? Ahora El masaje Y la apiterapia Primero ¿Por qué el masaje En los pies? No sé cuántos de ustedes Quiero que me pongan Ahí en la listita De contactos Una manito arriba O que pongan En su caja De comentario Sí, sí he dado Un masaje Relajante No es relajante ¿Cuántos de ustedes Han dado un masaje? ¿Y han recibido un masaje? En los pies Créanme que Para esta noche De domingo Pues en Ecuador Son exactamente Las 6 y 36 de la noche Yo les Les invito A que se hagan Un automasaje Si están solos En casa O si tienen A su pareja A su hijo Mamá Papá Hermanos Háganle un masaje Practiquen un masaje Y van a ver Lo confortable Que es Tanto Dar un masaje Como Recibir un masaje ¿Sí? Entonces Dentro de los De los beneficios Del masaje Que nosotros Utilizamos La apiterapia Y hablo de apiterapia En forma Conjunta Porque hace poco Menos de unos 6 y 7 meses Empezamos a dar Masajes con miel En los pies Tan interesante Y tan Pues curioso El hecho de saber Que podemos Estimular puntos Energéticos Con la miel Ya conocemos Los beneficios De la miel Ya conocemos Los beneficios De la reflexología Los beneficios Del masaje ¿Qué tal si ahora Unimos todo esto Y vamos a ver Que solamente El empapar Al paciente Sus pies de miel Primero Va a liberar Estrés Va a revitalizar La energía Que fluye Desde los pies Hasta pues Todos nuestros chakras Hasta todos Nuestros órganos E inclusive Sabemos que los pies Es uno de los lugares Donde que Nuestra dermis Nuestra piel Tiene la cantidad De poros Más abiertos Y por ahí Es donde nosotros Eliminamos Mucha cantidad De sustancias Tóxicas Cuando nosotros Empezamos a dar Un masaje Realmente Estamos estimulando Para que se produzca Un drenaje Para que empecemos A mejorar La circulación Eliminemos Linfa Desintoxiquemos Cisternas Linfáticas También nosotros Lo que estamos Haciendo Con un masaje Con un masaje Con miel Es liberar Endorfinas Estamos nutriendo La dermis De esos pies Que muchas veces Pueden ser agrietados Pueden ser unos pies Cansados Pies tensionados Y que de esta forma Solo al embarrar Con miel Sin necesidad De hacer reflexología Solo un masaje Que cualquiera Estamos en la capacidad De eso Está en nuestra conciencia El saber Dar un masaje Mientras más Practiquen Ustedes Más experticia Van a tener Yo les recomiendo Que utilicen En dosis Una a una Un masaje En pies Vamos a coger Papelito Y lápiz Y utilicen El aceite Que ustedes prefieran Se me ocurre Un aceite de lavanda Van a utilizar Una media Un shotcito De aceite de lavanda Y la misma cantidad De miel de abeja De su preferencia Puede ser miel de eucalipto Puede ser miel de lavanda Inclusive Miel floral Bueno Sé que la mayoría Son de México Pues conozco La diversidad De mieles Y deliciosas mieles Que tienen México Pero van a empezar A utilizar La miel de su preferencia Con el aceite De su preferencia Empiecen a dar El masaje Y van a ver Cómo sus pacientes Empiezan a sentirse Relajados Van a empezar A liberar toxinas Y también Pueden tener Ciertos efectos Curativos Uno de ellos Es que el paciente Primero Pues se vaya a dormir Si no es hipersensible En su plantar de pies Va a equilibrar Los diferentes sistemas Y va a activar Sus sentidos Del gusto Del tacto Del olfato De la sensibilidad Su respiración Va a ser más relajada Más profunda El paciente Va a sentirse Completamente Renovado Y pues sobre todo Va a ser tan gratificante Para la persona Que lo da Como para la persona Que lo recibe En forma particular Me encanta A mí dar masajes Pero yo doy masajes Cuando realmente A mí me nace Dar un masaje Porque un masaje Estoy conectando Con todo el cuerpo De mi paciente Porque es en los pies Donde que están Las zonas más reflejas Del organismo ¿Sí? Entonces como primer paso Yo les invito Que aprendan A dar un masaje En pies Muchas consideraciones Que debemos tener en cuenta Para empezar un masaje Y una de ellas Pues es que Podemos empezar a utilizar Ciertos tipos De desintoxicante De pies O una cierta Asepsia Antes de utilizarlo Y ustedes pueden utilizar Alguna infusión Por ejemplo Puede ser de manzanilla De llantén Puede ser de nin Puede ser de De alguna hojita Que nosotros Sepamos que es Para limpiar O desodorizar Como por ejemplo El eucalipto ¿Sí? En lo mas tibio Que pueda soportar El paciente Colocamos los pies Pedimos que el paciente Se enjuague los pies Y en una segunda agua Vamos a colocar Por cada dos litros de agua Unas cuarenta gotas De tintura de propóleo Que es otro de los productos Preferidos Dentro de la apiterapia Para sanitizar La dermis De nuestro paciente ¿Sí? Una vez que nosotros Hemos desinfectado Limpiado Los pies De nuestros pacientes O de la persona A la que vamos a dar El masaje Empezaremos Con nuestra mezcla En igual medida Uno a uno De miel Y de aceite vehicular O el aceite Que ustedes Quieran utilizar Para sus masajes ¿Sí? Una vez que nosotros Hemos empezado A trabajar Con esta forma De reflexología Con esta forma De masaje Nosotros hemos Empezado A notar Empezado A conocer Qué es lo que hace La pitoxina Y por qué Nos ha ido Tan bien Que quizás Aquí tenemos Muchos Naturópatas Y colegas Que nos están Escuchando Y que nos están Viendo Ya llegamos A 70 personas Pues qué chévere Gracias por estar aquí A mis amigos De Ecuador De México De Honduras De El Salvador A todos Pues gracias Por seguirnos Pues nosotros Hemos visto Que la pitoxina Tiene un mejor Efecto Como un potencializador Cuando nosotros Trabajamos en pies ¿Por qué? Primero Los pies Son una de las zonas Más distantes Del corazón Uno de los órganos Más lejanos Del corazón Dentro de la cual En su trayecto Puede causar Pies cansados Puede causar Calambres Puede causar Muchas cosas Pero con la pitoxina En pies Hemos empezado a ver Que hay una mayor Irrigación sanguínea El cual aumenta El transporte De un conjunto De sustancias nutritivas Sustancias nutritivas Como cuáles Principalmente El oxígeno Y pues hoy por hoy La gente Muchos de nuestros pacientes Que llegan a consulta No saben respirar Y pues Como hay una deficiencia De oxígeno Los pacientes No tienen una buena Irrigación Sanguínea No tienen Una buena Nuestro motorcito Pues nuestra Nuestra bombita Que es el corazón No está trabajando En todo su potencial Y nuestros pulmones No están en toda su capacidad Entonces debemos De enseñar a los pacientes A respirar Una de las colegas Ecuatorianas La doctora Sandra Mercado Hace dos años Me parece Que presentó Un estudio Acerca de la importancia De respirar Dentro de una botella Inhalar por la nariz Y dentro de una botella De plástico vacía De un litro Y exhalar Dentro de la botella Completamente Como que la botella Se fuera A romper ¿Cuál era el principio De esto? Que la capacidad pulmonar Aumentaba Nuestros pulmones Se inflaban más Y de esta forma Nosotros teníamos Una mejor calidad Y cantidad De oxígeno ¿Sí? Por consiguiente Cuando aplicamos Apitoxina En una de las formas Que ya les voy a A comentar En una par de diapositivas Aumenta la cantidad De energía Porque hay un mayor Flujo sanguíneo Es evidente Las hormonas Empiezan pues A trabajar De mejor manera Los anticuerpos Empiezan a Subir su producción De anticuerpos Estimulando ¿A qué? Órganos principales De la médula ósea El timo El vaso El páncreas El hígado Que pues También generan anticuerpos Por ende Cuando hay una mayor cantidad De sustancias nutritivas Estos van a llegar Con una gran cantidad De vitaminas Y sobre todo De linfocitos ¿Sí? Que son nuestro sistema De defensas Los guerreros Pues que van a luchar Cuando hay alguna Enfermedad Alguna Algún virus Bacteria Hongo Parásito Son los que van a dar aviso Y los que van a poner En alerta A nuestro organismo ¿Sí? Entonces La pitoxina Como tal Aumenta Potencializa Hace que este proceso Se acelere Se incremente Los cuales Constribuyen A la eliminación De toxinas Dentro del organismo Fíjense que interesante Lo que decíamos ¿No? Que Hipócrates Ya lo dijo así Imagínense Que estoy hablando Del padre de la medicina Que la pitoxina En pie Produce una catarsis Que estimula El poder curativo Latente del cuerpo Que cura Sin dañar Es decir Sana Y devuelve al organismo Una misma La forma Que tiene nuestro cuerpo De sanarse De autosanarse Entonces Nosotros Lo que estamos Haciendo Siempre Es necesario Ver Lo que hicieron Nuestros antepasados Lo que dijeron Los libros La experiencia Que ha tenido Y la experiencia Que le estamos sumando A la historia Y documentarla Por eso Siempre con sus pacientes Yo les invito A que Apunten Anoten Tengan un registro De la evolución De sus pacientes Vean cómo va evolucionando Qué es lo que hace Cuál es la reacción Si tiene una catarsis Si tiene una recaída Si el paciente Ha aumentado Su facilidad Para respirar Si ha conciliado Mejor el sueño O por su efecto No está durmiendo bien No tiene buen apetito O bajó de peso Absolutamente todo Porque necesitamos Estos datos Para aportar Y pues tener Una base estadística Que nos permita decir Si esto funciona Con este paciente De esta forma Esto no funciona Con este tipo De pacientes Y empezar a tener Ya estadísticas Para ir actualizando Nuestros conocimientos Que es lo más importante Hoy por hoy ¿Sí? Entonces Déjenme sus comentarios Un saludo a todos Pues mis amigos Que están ahí Bueno Tengo a mis alumnas También A Guadalupe A ¿Quién más está por aquí? A Carmita A la señora Gulnara Muchísimas gracias Por estar aquí Son pues Han sido nuestras magnolias Dentro de la empresa Que siempre nos están Apoyando Y que siempre están Estamos Haciendo ciencia O haciendo Muchas cosas Dentro de la Dentro de la Apiterapia Y dentro del mundo De las abejas Has dado un zumba También Que gusto Desde Cuenca A todos nuestros compañeros Si es que tienen alguna Hay gente De todo el continente David De todo el continente Sin duda Un saludo pues A la gente De mi Ecuador Querido Y a todos Los que nos Están escuchando De todos los países Principalmente De México Déjenme sus comentarios Para mientras vamos Evaluando Y vamos Continuando con la exposición Yo voy leyendo Y les puedo ir dando Las respuestas De sus preguntas El equilibrio Con la pitoxina ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la pitoxina? Y por qué siempre Yo a todo A la reflexología A los masajes A los implantes capilares A la artritis A la artrosis Al plasma rico en plaquetas Yo le meto a pitoxina ¿Por qué? Simplemente Es porque la pitoxina Tiene este poder De aumentar La producción De que no más Circulación Oxigenación Movimiento intercelular Hacen que el plasma Sanguíneo Tenga una mejor Comunicación Entre células ¿Sí? Entonces Las abejas Dentro de su Mecanismo de defensa Utilizan La pitoxina Pues como un veneno Como tal Pero dentro De la apiterapia Nosotros utilizamos De forma Terapéutica Y sobre todo Aquí ya empiezo A hablar de Procesos Y protocolos De apiterapia Con apitoxina Lo que llamamos Apitoxinoterapia Dentro del cual Sabemos Qué cantidad Vamos a utilizar En qué concentración La vamos a tener En qué puntos Vamos a colocar Y con qué frecuencia Vamos a suministrar A mi paciente ¿Sí? Entonces Yo les he puesto Ahí una fotito Dentro de todo Lo que encontramos Dentro de Nuestras venas Capilares Arterias En general Entonces Tenemos una capa Elástica Tenemos una capa Una tónica Adventitiva Que es La que nos Recubre Todo nuestro Sistema Circulatorio Y dentro De los más Pequeñitos Tenemos El plasma Los plaquetas Los Leucocitos Los linfocitos Y todos Y todos Estos Es como Una vía Una carretera ¿No? ¿Qué pasa Cuando hay mucho tráfico? Pues se ralentiza Y van lento 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 La pitoxina Cuando entra En contacto Con nuestra sangre Y nuestro sistema Circulatorio Hace que todo El camino Toda la carretera De nuestros Componentes Realmente Se aceleren Y que todos Estos Estos Que les he dicho Desde los Linfocitos Leucocitos Plasma Floyan como que fuera Una autopista Muy rápido Entonces hay un mayor Intercambio Nuestro cuerpo Está funcionando De mejor manera Hay un mejor Intercambio De vitaminas De minerales De oligoelementos Oxigenación celular Hay un revestimiento Inclusive Hemos visto Que hay hasta De una forma Se produce Un proceso De liberación Sí, sí Pero igual Es más fácil Para mí Cualquier emergencia Si me ayudan Con Los micrófonos Gracias Pues bien Nosotros dentro De nuestros criterios Cómo utilizamos La pitoxina En reflexología Podal Principalmente En reumas En alopecia En calvicie Como un analgésico Cuando el paciente Tiene problemas De artritis De artrosis O cuando simplemente Está estresado Cuando tiene un problema De circulación sanguínea Cuando tiene un dolor Latente Y crónico En articulaciones Pacientes con apendicitis Cuando tenemos También lo hemos utilizado En el caso de veterinaria Porque anima el metabolismo Elimina toxinas Para problemas De estrés Y ansiedad Que pues creo Que la mayoría Que hemos vivido El encierro Pues en el tiempo De COVID Hemos sentido Hemos sentido muchas veces Estas crisis De ansiedad De estrés Que nos hemos levantado A la madrugada Con problemas De no poder dormir Con problemas De no poder respirar Que eso nos acorte El sueño Pues estamos frente Estamos enfrentándonos A unos problemas De estrés Y de ansiedad ¿Sí? Entonces Para Irma Al momentito Te respondo A tu pregunta Que es muy buena ¿Cuál es la diferencia? Me dice Entre tomarse La miel Y aplicársela En los pies Realmente Mira la pregunta Es muy buena Porque al tener Contacto con la dermis Con la piel Recordemos que la piel Es uno de los órganos Más grandes De nuestro cuerpo Y es gracias A la cual Nuestro organismo Puede permanecer unido Cuando trabajamos En estimulación En la planta De los pies Esta principalmente Va a nutrir La dermis Va a relajar Las zonas reflejas Y va a producir Un efecto de catarsis Que va a curar Sin dañar Aunado A la pitoxina Mejora El metabolismo celular Entonces Una cosa Es utilizar la miel Como un previo Y aplicarla Después de esto La pitoxina Y otra Por completamente Diferente El medio de acceso Es por vía oral Dentro de la cual La miel de abeja Entra en contacto Con nuestro organismo Con nuestro esófago Y empieza A desintegrarse Y a absorber De acuerdo A lo que nuestro cuerpo Necesite Ahora Mi recomendación Aplícatelo Úntatelo Tómatelo La miel Puedes hacerlo Sin ningún inconveniente Siempre y cuando Hablo de una miel Certificada Una miel Que sepas De dónde viene Una miel Que no sea adulterada Una miel Que no haya sido Calentada Que no haya tenido Un proceso De bautizo Como lo llamamos Nosotros Por así decirlo Entonces Incluso Ahora Muchos saludos Que estamos en tiempo De que muchas personas Estarán Somatizando Los síntomas De COVID No todos O sea que Pueden tener COVID Pero estamos Somatizando Los síntomas Entonces Entonces Nosotros Vamos a aplicar En las zonas En las zonas reflejas No es que No es que Va a generar Un pico De que Me recuperé Muy bien Y pum Otra vez Me caigo Sino que Me mantengo En el pico De desarrollo Entonces Empecemos a trabajar Con esto En pies Primero Y también Empiecen A darles A sus pacientes Me dice Gloria María Concepción Tengo una persona Que se rompió Parcialmente El ligamento Del talón De Aquiles Y por apoyar El otro pie Se le dañó El otro ligamento Lógicamente Se hizo varias terapias Avanzó muy poco Le pusieron Y le inyectaron Un colágeno De cerdo Y siente daño En el talón Cuando camina Con mucho dolor ¿Habrá alguna posibilidad De que mejore? Por supuesto Que si yo te recomiendo Empieza a trabajar Con una de las presentaciones De apitoxina Que te la voy a dejar Lueguito De unas dos diapositivas El paciente Haz que No sé Si lo puedas Consultar por interno Cómo está el peso Cómo están Sus hábitos alimenticios Si está tomando Bastante cantidad De líquidos Y que haga ejercicio Que se ejercite Pues para que La articulación No sea la única Que haga el movimiento Sino que También La parte de los músculos Entonces Te digo que Sí va a ver Porque yo he trabajado Muchos pacientes De ese tipo Y Pues tendrías Que Revisarla Personalmente Sí Por favor Para que Tú vayas Viendo Al palpar Donde hay dolor Y que tú puedas Aplicar Una de las presentaciones De apitoxina Que yo les voy a mostrar A continuación Ahora En estos tiempos Para problemas De artritis De artrosis Recuerden Todo lo que son Artritis Y artrosis Son problemas Del sistema Inmunológico Vienen ligados Mucho Al sistema Inmune La capacidad De nuestro cuerpo De defenderse Se ha visto alterada Por varios factores Uno El estrés Que siempre considero No es lo mismo Hablar de una Gripe Que me dio Porque estaba Abrigado en mi cuarto Y salí a la alcoba Y me resfrié O salí al patio Y me cogió la brisa A otra diferente A que estoy en mi dormitorio Salgo a la parte exterior Me resfrio Pero vivo estresado El paciente estresado Va a tener más signos Más Doctor Daniel Se fue un ratito El sonido No sé si pudiera Repetir un poquito Porque se fue el sonido No se escucha Y se fue La imagen De usted Va a ser lo mismo Un paciente A leer Cada uno De ellos Para que ustedes vean Sí, perdón Sí, Irma Por supuesto que sí Se puede dar Masajes en puntos Reflejos De meridiano pulmón Por supuesto que sí Está más que indicado El efecto biológico Generalizado Que vamos a tener En sistema nervioso Respiratorio Endocrino Estructura ósea Sistema linfático Sistema cardiovascular Digestivo Reproductor Muscular Articular E inmunitario Entonces fíjense Prácticamente son más de 12 sistemas Y estructuras Dentro del cual La pitoxina va a tener efectos Solo trabajando en el pie ¿Sí? Entonces Trabajen con eso Empiecen a utilizar Las presentaciones Que yo les voy a mostrar A continuación Ya que la pitoxina Como sus muchos Creo Y lo tengo que decir ¿No? Los apiterapeutas Nos hemos hecho famosos Porque piensan Que solamente Picamos con abejas ¿Sí? Y nosotros No es que solo Picamos con abejas Solo aplicamos La pica Que aquí Pues entre colegas Decimos la picadura salvaje De la De la pitoxina ¿No? Porque Justo lo que me pregunta Elías Calzada Silva ¿Cuáles pueden ser Las reacciones Que puede tener Dentro de la aplicación De la pitoxina? Recuerden Que la pitoxina Es un veneno Que la pitoxina Está diseñada Por las abejas Dentro de la Maravillosa naturaleza Para matar A sus enemigos ¿Sí? Y pues El ser humano Puede ser un enemigo De las abejas Por supuesto que sí Entonces También puede matar A una persona Cuando no es suministrado Por un profesional Si haces que mucho ojo Con eso No es que porque Hoy domingo Vieron la presentación De David Yaulema Y pues voy a picarme Abejas en los pies Pero a diestres y niestras No Para eso Nosotros tenemos Protocolos Para la aplicación De veneno de abejas Guión A pitoxina En dosis controladas Que nosotros podemos tener De acuerdo a la necesidad Que tengamos De cada paciente No es lo mismo Trabajar con un paciente David Yaulema Pues Estoy expuesto A pitoxina Siempre que por salud Yo me aplico A una persona XY Que nunca en su vida Se ha aplicado O quizás A Enrique Montaño Que hoy aprendió Y ayer empezó A consumir productos Y hoy le aplico O a José Cabrera Que toda su vida Ha estado consumiendo Productos de la colmena Son completamente Cuadros Completamente diferentes Para eso Nosotros tenemos Ya en Ecuador Pues Manuales de procedimientos Y protocolos A aplicar Dentro de una De las formas De aplicación De la pitoxina Para reflexología podal Tenemos Picadura directa De abeja Inyecciones Con preparados Estandarizados Cuando digo Estandarizados Me refiero A que trabajo Con una concentración 3X 4X 5X 6X O disoluciones ¿Sí? O empiezo también A trabajar ya Con una tercera presentación Que es una de las Favoritas mías Con ultrasonido En geles O una frotación Mecánica Cuando trabajo Con pomadas O ungüentos Cuando empiezo A hacer inhalaciones Con apitoxina Claro Esto ya no es Por vía De pies Pero sí Por vía directa Inhalaciones O cuando empiezo A hacer Suministrar a mi paciente Como una supralingual Fíjense No sé si conocían Estas 6 presentaciones Y sé que hay Muchos más Como los de Steepers Que son como unas Como hagan cuenta Como una pastillita Como una curita Una bandita Que se coloca Con una concentración De apitoxina Que se absorbe Que se absorbe Por la piel Y empieza a tener Un efecto terapéutico Nosotros utilizamos Muchos en niños Pues para no pincharles Para no inyectarles Les aplicamos Esta forma De apitoxina Les voy a pasar A presentar Cada una De las presentaciones Por valga Redundancia De los productos Que tenemos La picadura Directa De la abeja Quizás La más Conocida Y la más popular Y que quizás Todos hemos estado Expuestos Alguna vez A picadura Pero cuando hablo De picadura Directa De la abeja Nosotros ya Trabajamos Con una Un estándar Lo que nos llamamos Por un rango De tiempo Pico la abeja Y cuento Un segundo Dos segundos Tres segundos Cuatro segundos Lo que llamamos Micropicaduras O macropicaduras De acuerdo a la concentración Que yo quiera Obtener De acuerdo al veneno De la abeja Que esté trabajando ¿Sí? Para esto Pues sé que La conferencia No trata Netamente De trabajar Con apitoxina Directa Pero si es necesario Que conozcamos Cómo nosotros Trabajamos Con apitoxina Cuando es Con picadura Directa Porque quizás No siempre Vamos a tener Los inyectables O no siempre Vamos a tener Los ungüentos Y tenemos Abejas ¿Sí? Donde hay hombre Donde hay hombre Mujer Donde está la humanidad Las abejas Van a estar Entonces Vamos a aprender También a utilizar Y a beneficiarnos De lo que ellas Presentan En este caso Nosotros podemos Beneficiarnos De la picadura Directa En los puntos Pero con Un lapso De tiempo Que coloco El veneno O el aguijón De la abeja Directamente En la zona refleja Donde generó dolor Coloco Y saco Solamente Es una micropicadura Coloco el veneno El aguijón Cuento un segundo Y retiro ¿Sí? Pero previo a esto Tenemos que hacer Una prueba de sensibilidad Ver qué tan sensible Es mi paciente Esto ya está dentro De los protocolos Que pues Podemos utilizar En hacer un raspadito En el antebrazo Siempre en el antebrazo Derecho O podemos hacer En la parte De la cervical O en la base De las lumbares Un pequeño raspado O una micropicadura Para ver La reacción Del veneno De abeja ¿Sí? Yo sé que hoy Pues van a quedar Con muchas dudas Y pues Me comprometería Si es que gustan A darles mayores detalles En una siguiente conferencia Sobre el uso De apitoxina Y aquí pues Tenemos la otra presentación Que es una Inyecciones O inyectables Como yo las Las conozco Con preparados Estandarizados ¿Sí? Pues valga la redundancia Que aquí está Mi estimado amigo José Que es del laboratorio La melífera Que es con la única Que yo trabajo En todo el Continente Que es con la que A mí me da garantía Porque yo sé Las reacciones Llevo trabajando Alrededor de 13 años Con esta apitoxina Y nunca me he dado Una sola reacción Que no haya Esperado ¿Sí? Siempre hemos tenido Buenos efectos Terapéuticos Y yo siempre escucho Que utilizan La 3DX Que utilizan La apitoxina De tal país Y que utilizan La máxima concentración Ahí está José Y los compañeros Que me conocen Yo trabajo Con la 5 y la 6DX Cuando mucho la 4 ¿Sí? Pero la 3DX La tengo de reserva Por si acaso Se me acaba Alguna de las otras Porque recuerden Que debemos utilizar Los productos Conforme están En la naturaleza La apitoxina Es menos de una gotita Por cada abeja Y está muy escasa Entonces no voy a abusar De ella Para hacer una megadosis De apitoxina O voy a empezar A utilizar Una cantidad Exuberante De apitoxina Entonces puedo empezar A utilizar Los preparados Estandarizados De acuerdo a la Alba de Mecum Que vienen ahí Cuánto es una dosis Cuántos ml Y voy a ir aplicando En las mismas zonas Reflejas de mi paciente Entonces Ahí ustedes tienen Los preparados De 3DX 4X 4X 5X Perdón De acuerdo A lo que Tengan en su país Sé que Bueno Muchos países Pueden también Hola Otra vez No se escucha Sí Otra vez Interrupción Dale David No te escuchamos Empezar a experimentar Ahí estamos Sí Perfecto Es del medicamento Que es la apitoxina En gel Preparamos una base De gel Un gel Pues Que se hace Con un carbómero Se aplica la apitoxina En la dosificación Que yo quiera Y empiezo a aplicar Ultrasonido Que favorece La penetración Del medicamento En la zona lesionada No solamente Trabajo en el área De pies Sino también Esto ya me atrevo Y puedo empezar A trabajar En rodillas Puedo trabajar En codos En cervicales En lumbares Puedo trabajar En músculos De acuerdo a lo que Yo necesite Para esto Ya estamos hablando De aparatología En la cual necesito Un pulsor Necesito Un ultrasonido Sí E incluso Acá tenemos Una de las compañeras Que hacía Con Con alta frecuencia Para estimulación capilar O que nosotros También utilizamos Esta concentración De apitoxina en gel Para contornos de ojos Y líneas de expresión Porque tiene un efecto Hipertensor Vasodilatador Una mejor irrigación Sanguínea Y estimulación De colágeno Elastina Y pues Evidentemente Nos va a quitar Unos cuantos años Entonces fíjense Cómo la apitoxina No solamente puede ser Aplicada en los pies Sino sus diferentes Usos clínicos Pueden beneficiarnos Directamente ¿Sí? Para Dell No sé De qué parte es Dell Me hace una pregunta ¿Cuántos segundos Tarda Una picadura En introducir Todo el veneno? Mira yo En mi experiencia Te digo En menos de 5 segundos La abeja ya bombeó La mayor cantidad De veneno Entonces Procura siempre Como es un paciente Nuevo Aplicas la apitoxina Un segundo Y retiras Que no vas a aplicar Solo en un lugar Quizás vas a utilizar Dos o tres puntos De la primera sesión Entonces Debes ir estimulando De acuerdo Al requerimiento Que tenga cada paciente ¿Sí? Entonces para eso Tenemos que tener Nuestro cuadrito Para saber Cómo le vamos a aplicar Y qué le vamos a aplicar Pero no se expongan A trabajar tanto Con inyectables O con veneno De abeja directa Utilicen lo que ya tenemos Pues una apitoxina en gel O una apitoxina disuelta O lo que les decía Empezar a utilizar La miel Como un relajante Y empezar a ver Los resultados esperados ¿Sí? Acá tenemos otra Que son las pomadas O los ungüentos Que es una preparación Pues que es la que yo Siempre utilizo Que es pomapidol Que es veneno de abejas Tiene una base De mentolada Alcanforas Eite de mostaza Y es analgésica Antirreumática Antinflamatora Vasomotora Y es créanme Que mi mano derecha Para mis pacientes Después de la primera sesión Una vez que les apliqué La primera Sé que van a venir En ocho días Y les digo Tiene que aplicarse Esta pomada Todos los días En esta zona Y darse masajitos Y vamos a cambiar Alimentación Y todas las recomendaciones Que tenga De acuerdo a la necesidad De mi paciente Esto cuando hablamos De una frotación mecánica Mi paciente tiene estrés Voy a utilizar Y buscar los puntos En el pie Voy a aplicar La pitoxina Pero también le voy a mandar A que se frote En esta parte Para que empiece A tener una mejor Circulación sanguínea Entonces Son varias Las formas Que nosotros podemos utilizar Y por supuesto También tenemos Una de las presentaciones Que es la pitoxina Sublingual Que para el caso Yo recomiendo Darlo muchísimo Sergio Girón Que gusto La pitoxina Que lo utilizamos En inhalaciones Todos tenemos Inhaladores en casa Pues yo hoy Creo que sí Debería estar considerado Dentro de nuestro kit De primeros auxilios De un inhalador Por todo el tema De la pandemia Y por todo el tema De que los niveles De contaminación Que tienen las ciudades Grandes Pues no solamente Esperemos enfermar Para prevenir Podemos también Beneficiarnos Y limpiar Nuestro sistema Respiratorio Nuestros pulmones Nuestros bronquios Nuestros alveolos pulmonares Con inhalaciones De veneno de abejas En una presentación Que es la que les presento A continuación Que es la Supralingual Que es la pitoxina Es la pitoxina Que es para Colocarse debajo De la lengua Entonces yo coloco Y recomiendo a mis pacientes Después que se hacen La reflexología O que he aplicado La frotación mecánica Con un ungüento O una pomada O he hecho Una Una micropicadura La administración De un inyectable Le mando a mi paciente Que se haga Las inhalaciones Con veneno de abejas Que es Supralinguales Yo trabajo Dentro de La reflexología Y la pitoxina ¿Sí? Entonces bien Considero que Dentro de ello La reflexología Podal Y ya para ir finalizando Es buena Para todo el mundo Absolutamente Para todos Niños Adultos El único Quizás El único Limitante Que puede tener Es estimular Ciertas zonas En mujeres Embarazadas Por ejemplo Evidentemente Y a uno De los De los Principales ¿No? Podemos ver Muchos Limitantes Pero casi Está apto Para todos Además De esto La reflexología Cuando trabajamos Con 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 Apiterapia ¿Sí? Bueno Va a ser un paréntesis Para responderle A Gloria María Concepción Yo recomiendo Que tú coloques Cinco gotitas De Apitoxina Sublingual Y de Quince A veinte Gotitas De suero Fisiológico O El agua O solución Salina Que es la cantidad Que te viene En el inhalador Para que tú puedas Hacer Las vaporizaciones Cinco gotitas Como mucho Y el tiempo Que demore En terminarse Tú pones El inhalador Haces que el paciente Respire Y vas a ver Cómo inmediatamente El paciente Empieza A tener Una secreción De moco Y dentro de ello Sabemos que el moco Es saludable Y beneficioso Entonces va a empezar A excretar Todo lo que le está Haciendo falta Eliminar Dentro de su sistema Respiratorio Que va a ser La base Para estimular Al corazón Que trabaje Sobre los pulmones Y ayude A la circulación Sanguínea Entonces mira Como un proceso Que empieza por la nariz Y con veneno de abejas Afecta Y puede beneficiar A todo el cuerpo ¿Sí? Entonces espero haberte Ayudado con esto Para Irma Realmente Espero ir pronto A México Y poderte dar Nuestra pitocina Porque No te puedo garantizar A pitocinas En México Porque Cuando yo he estado En México Y he trabajado En México Lo que yo he hecho Es llevar la pitocina Ecuatoriana ¿Sí? Siempre es mejor Dar referencias Con lo que trabajo A con otras pitocinas A con otras pitocinas Que no conozco Su calidad No conozco Las reacciones Ni su origen Ni el laboratorio Que me certifican ¿Sí? Yo te hablo En el caso De la pitocina Que manejamos En Ecuador Pero ahora Como tal Si tú tienes Un proveedor De confianza Que te garantice La pureza Del producto Y la calidad Del producto Puedes empezar A hacer Con la de menos Concentración Y con inhalaciones Que sería La menos invasiva Por así llamar ¿Sí? Pues bien Volvamos al tema Dado el profundo estado De relajación corporal Mental Emocional Que induce el masaje La experiencia También está indicada Para ciertas otras patologías Fíjense Ya ustedes Podrán ver Con cuál se quedan Ya depende de ustedes Pero también es un Complemento De terapia Para el dolor Focalizado En el caso De migrañas Cefalias Artritis Pacientes inmunodeprimidos Por supuesto que sí Problemas de lumbosiática Ciatalgia Síndrome cervical Hombro congelado Codo de tenista Bueno En infinidad De lo que sean Algias Dolores O inflamaciones Tú puedes trabajarlos Directamente Entonces no te limites A probar Y si estás trabajando Con Reiki Y quieres aplicarle Un masaje en pies Adelante Te va a ir muy bien Si estás trabajando Con par biomagnético Recuerda que todos Los elementos Dentro de la naturaleza Funcionan en dualidad Puedes trabajar con miel Puedes trabajar con polen Con jalea real Con apitoxina Con propóleos Entonces Ve Al paciente Una forma De un libro abierto ¿Qué le puedes dar? ¿Qué le hace mejor? ¿Sí? Y ve diagnosticando De acuerdo a lo que Necesite tu paciente ¿Sí? Para Belén Me dice Buenas noches Una pregunta Hay un efecto Anulatorio entre los productos Del panal y medicamentos Hechos a base del cannabis Desconozco como tal Que hayan Recuerda que el cannabis Está siendo muy estudiado Y hay muchos tipos De cannabis De CDB Y los principios activos Diversos Pero recuerda Que está dentro De la herbolaria Y todos los productos De la colmena Pues Se Se potencializan Con la herbolaria Porque las abejas Están muy ligadas A las plantas A las flores A las hojas Al néctar Entonces No considero que pueda haber Una anulación como tal Más bien se potencializan Pero siempre Ahora sí pónganme toda la atención Llegan esto Como el resumen De esta conferencia Que siempre vamos a empezar Con dosis bajas Y progresivas No porque el veneno De abejas es bueno Voy a aplicar A mi paciente A diestra y siniestra Y le voy a dar Toda la cantidad De apitoxina Que yo considero No señores Recuerden que los productos De la colmena No son para su abuso Son para su buen uso Y en dosis bajas Y progresivas Y sobre todo La apitoxina Va a ir generando La respuesta Inmunológica De estimulación De tratamiento De acuerdo a cada paciente De acuerdo a cada uno De los pacientes Que ustedes tengan Para EDS No sé dónde eres Mándame un mensajito Y luego te puedo compartir Algún tipo de bibliografía Recuerden que estoy en Facebook Como Dulce Miel S Ustedes me encuentran Como arroba Dulce Miel S De Ecuador No sé Luego al final Les voy a pasar Para que ustedes puedan Escribirnos Y seguir nuestra página Y así nos encuentran En Facebook En Instagram En Twitter En YouTube Como Dulce Miel S Dulce Miel de Ecuador Pues no En México también tenemos Otra Una empresa Que se llama Hexágono México Pero yo al final Pues que si nos agregan Le voy a subir información Para que ustedes puedan Tener también referencia De cómo Beneficiarse Ahora que vamos a Esperamos post-COVID Ya muy pronto Poder seguir Nuestras conferencias Nuestras charlas Y sobre todo Capacitar a las personas De una forma Más práctica Que es como Nosotros hemos Enseñado La apiterapia ¿Sí? Yo les voy a dejar En el En el cuadrito De comentarios Como Dulce Miel S Ustedes me encuentran Así Tal como lo acabo De poner ahorita Para Esteban Muñoz Pues muchísimas gracias Esteban Como Dulce Miel S En el buscador Lo ponen así Y ustedes pueden seguir Siempre subimos Pues ahora sí Que pequeñas Pequeñas capsulitas De 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 información Que son muy 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 recomendadas Y que pueden Hacer uso Completamente ¿Sí? Entonces Pueden Buscarnos ahí Y les pondría Algunas referencias Bibliográficas De donde Ustedes pueden Trabajar tanto En reflexología Como en Apiterapia Apitoxinoterapia Y muchas más ¿Sí? Entonces Ustedes tienen ahí Toda la información Bueno Dentro de los casos De estudio Para ya ir terminando Nuestra conferencia Que pues ya nos hemos Alargado Bastantito Hablamos de que Tendrá efectos Sobre el sistema nervioso Aparato genital Tanto femenino Y masculino Y todos sus trastornos Y sobre todo Para pacientes Que están en la etapa De la menopausia Y la andropausia En el caso de los hombres Problemas digestivos De espasmo De estreñimiento Colitis Problemas De De colombago De Bueno De varias afecciones Pueden tener Un excelente Resultado con esto Para enfermedades Respiratorias Como asma Estados de alergia En general Sinusitis Y sobre todo Para problemas Generados Por desequilibrios Inmunológicos Aparatos Cardio-circulatorios Urinarios En general Recuerden que Cuando estimulamos El pie Tenemos Una eliminación De toxinas En todas las sustancias Extrañas del organismo Porque además de eso Va a reforzar Nuestro sistema Inmunológico Las alteraciones Funcionales De las hormonas De los órganos En general Sobre todo En el ciclo menstrual Trastornos del metabolismo Y retención de líquidos Por eso es muy importante Que a su paciente Como cuando yo Estoy en mis capacitaciones Digo No solamente le pregunto Al paciente Que le duele Le pregunto Desde que desayunó Le pregunto A que se dedica Que hace usted De su vida Se siente Agradecido Con su trabajo Con lo que usted hace Porque eso tiene Mucho que ver Con el metabolismo celular Y muchas veces Con la retención De líquidos Con la cantidad De toxinas Con el nivel De estrés Recuerden que esto Es una terapia Holística Es una terapia Que junta Todo el cuerpo O emociones Sentimientos Alteraciones psicológicas Desequilibrios emocionales Malnutrición O una Inclusive hasta Indigestiones Que puedan tener ¿Sí? Entonces Vamos a tener En consideración Todo esto Para nuestros casos De estudio Entonces La apiterapia Con la Con el Con los Con la reflexología También tiene Sus contraindicaciones Fíjense En enfermedades agudas O crónicas Pues evidentemente No vamos a tener El primer La primera línea De acción Mujeres En estado De menstruación Evidentemente Porque Podemos acelerar El proceso De eliminación De sangre Y no actuar Sobre la Durante el embarazo Como les dije Enfermedades Infecciosas Pacientes Con CA Que estén muy avanzados O que estén Con metástasis ¿Sí? En pacientes En los cuales La diabetes Ya tengan Una gran cantidad De medicamentos Químicos En su cuerpo ¿Sí? Y que no tengan Un estudio reciente Del nivel De glucos En sangre O que no sepan Yo les pregunto A mis pacientes ¿Qué tomo? Una pastillita blanca Antes de acostarme ¿Cuántas pastillitas Blancas hay? Entonces Tengo que saber ¿Qué es lo que está Tomando mi paciente Diabético? ¿Sí? De igual forma Pacientes que estén Débiles De edad avanzada Siempre tenemos Que tener mucho Mucho cuidado Con ellos En caso de hongos Cuando tienen Pie de atleta O micosis Primero Eliminemos Esa cantidad De parásitos O de amebas Para nosotros Poder evitar Algún tipo de contagio O lacerar más ¿Sí? Si Me dicen Bolivia Sí Yo recomiendo El uso de plantillas Ortopédicas Para ir estimulando De acuerdo a lo que El paciente tenga ¿Sí? Entonces tú puedes Utilizar una plantilla Ergonómica De gel Por ejemplo Pero en la planta Del pie Donde tú sepas Que el paciente Está más afectado Poner un estímulo Ya sea Un piquete de abejas Un steepers Que son como Unas capsulitas Con apitoxina O poner Un granito De mostaza Muy pequeño Para que tenga Un estímulo Y veas Cómo va evolucionando Cada paciente Es un mundo Completamente Diferente al otro Entonces Ten mucho cuidado Con eso En caso De calciosidades De igual forma No presionen Mucho Porque pueden Causar daño A menos de que Se hayan ya Eliminado Por completo Porque estas Zonas reflejas Puede ser que el zapato O tenga una úlcera O tenga un problema De artritis En pie Y ustedes van Y le presionan No es que están Generando un problema De reflejo Sino están Así Muy fuerte Y sobre todo Inflamación del sistema Venoso O linfático Cuando tenemos problemas De trombosis O de flevitis Así es que Tengan en consideración Todo esto Para que ustedes puedan Considerar ¿Sí? Para Verónica Beltrán Que me dice Quería preguntarte Paracolitis ulcerosa Autoinmune Tendría mejoría Muchas gracias Por supuesto que sí Claro Yo te recomiendo Que le empieces a dar Mucha fibra a tu paciente Que le cambies la alimentación Que le des mucho aloe vera Sobre todo Pan de abejas Que tienen todos Los prebióticos Y los probióticos Que pues Creo que Escuchaba en una de las conferencias Lo importante Que es darle Pan de abejas A tu paciente Para este tipo De afecciones Vas a tener Una respuesta Muy rápida Eficiente Y sobre todo Muy económica Pues que en este tiempo Todos hemos sido Agolpeados De una u otra forma Por la pandemia Y pues No vas a tener Para un tratamiento Muy costoso Entonces Yo te recomiendo Que le revises A tu paciente Qué es lo que está comiendo Le estimules Con apitoxina Con sublinguales Y empieces a darle Una mejor calidad De alimentos Cámbiale las frutas En vez de que Estéis comiendo Grasas Carbohidratos Tanta cantidad De carnes magras De embutidos De enlatados Dale más frutas Verduras Legumbres Hortalizas Que el paciente Tenga una mejor respiración Igual para mi paciente Que tenía El problema En el tendón De igual forma Para Marcos Que me pregunta ¿Por qué no para cáncer? En pacientes de cáncer No porque si tiene metástasis Tú puedes estimular Y puedes irrigar La metástasis Sí, por ese Por ese tema Por ese tema Finalizar No hay audio No hay audio Se fue el audio Aprovecho para mandar Un saludo A Dr. Garza Muchísimas gracias Por su saludo Estamos ahí Muy bien Ok Sí, perfecto Dr. Garza Qué gusto Miren Es mucho más fácil Que vayan a mi página De Facebook Y me pongan Vi la conferencia De tal Y ayúdame con las plantillas Yo les puedo reenviar En formato PDF Que es mucho más fácil Para que les llegue A sus chats Directamente Sí Y como me dice Para terminar con esto Amparito Para pacientes con artritis Anquilosante Sí, empieza a utilizar Apitoxina Empieza a estimular Sobre todo Cambiando la alimentación A tu paciente Recuerda que Los problemas De este tipo Son generados Por fallas Del sistema Inmunológico Entonces La artritis Netamente tiene que ver Con un problema Del sistema Inmune Mejora la alimentación En tu paciente Hazle que se rehabilite De una forma más natural Y vas a ver Cómo va mejorando Poco a poco Con esto pues Les dejo La plantilla Última Para que ustedes vean Que tenemos efectos Sobre músculos Dorsales Laterales Absolutamente todos Tenemos también Efectos Sobre El sistema Linfático Que está reflejo En todo el organismo Sobre el sistema Nervioso Tenemos sobre ya Órganos específicos Sobre huesos Y estructuras óseas Sobre columna vertebral Y pues Creo que ahí tenemos Ya todo nuestro cuerpo Reflejado en los pies Desde las cervicales Dorsales Lumbares Sacras Y coxigias Vamos a encontrar Reflejadas en nuestros pies Entonces para cualquier duda Inquietud Pues ahí tienen Mi número de contacto Tienen mis redes sociales Y estamos a la orden Pues creo que Sin más Espero Haber compartido Llegamos a 80 personas En la página De Zoom Sé que hay muchas más Conectadas en redes sociales En Facebook Denle like Compartan Ya saben lo que tienen que hacer Etiqueten a las personas Que crean ustedes Que les interese Esta conferencia Sigan nuestras cuentas Como Dulce Miel S Que es como nosotros estamos Y pues Quedo a la orden De los anfitriones Para cualquier tipo de pregunta O Duda que tengan al respecto Bueno Muchísimas gracias David Te mereces Un aplauso Grande Muy grande Y realmente Yo creo que La gente Está Muy contenta De haber escuchado Esta conferencia Sabemos que tú Conoces De muchos Temas más Y esperamos Tu colaboración Quiero informar A la gente David Es un joven Que se inició Con nosotros En Ecuador En los temas De apiterapia Prácticamente Hemos caminado Desde el inicio David ¿No es cierto? Y Y ahora Si te felicito Porque ya No solamente Te has paseado Por Ecuador Si no te estás paseando Por el continente Eso está Muy bien Felicitaciones David No sé si está Por ahí Brenda Para comenzar Ya con las preguntas De Zoom Y si no está Brenda Para comenzar Yo con las preguntas De De Facebook También quiero Agradecer La presencia De nuestro presidente El doctor Andrés Castillo Que te está Escuchando Por Facebook Muchísimas gracias Doctor Andrés Castillo Por estar acá A Héctor Gallardo También Muchísimas gracias Héctor Gallardo Es un médico Veterinario De México Mirton Barrientos Mirta Barrientos Hace una pregunta Una persona Que tiene alergia Puede usar Apitoxina Que tiene alergia A la miel Puede usar Apitoxina Y la misma Si la misma persona Otra pregunta Dice Yo no soporto Que me toquen los pies David Por favor Muy bien Pues bueno Como les decía Suele pasar Pasa Que hay personas Que son hipersensibles Pues algo normal Yo lo que te recomendaría En este caso Que primero recibas Una Un pediluvio Que es un baño Es decir Como una Colocar tus pies En agua caliente Para que Las terminaciones Nerviosas Se relajen Para que tus músculos No estén Tan tensos Y de esta forma Tú puedas Relajar más A tus músculos En los pies Y que dentro del agua El paciente Te pueda dar Perdón El terapeuta Te pueda dar Un pequeño masaje Sería un hidromasaje Que nosotros llamamos Un pediluvio Y posterior a eso Poco a poco Puedas Ser más tolerante A este tipo de masajes No te quedes sin probarlo Ten un lugar Cálido Un lugar Que sea relajante Para que también Tu cuerpo descanse Y para lo que me decían Un paciente Que tiene alergia A la miel Va a tener alergia A la pitoxina La respuesta Es no Porque dentro De mi experiencia Tengo pacientes Que pueden ser Hipersensibles A una cosa Y no sensibles A otra Entonces Los productos Por su origen La miel viene Del néctar De las flores Que es completamente Diferente Y mientras que El veneno de abejas Es producido Por el organismo De las abejas Entonces son dos cosas Completamente Distintas Pero para ello Yo te recomiendo Que no expongas Al paciente O no te expongas Y empiece a hacer Una prueba De sensibilidad Primero Haz un pequeño raspadito En el antebrazo Colócale una micropicadura A la altura De la cervical Y vas a poder Saber si es que El paciente Es hipersensible O no Igual dentro De los cursos Que nosotros damos Que lo vamos a Publicar ya Desde el mes De septiembre En nuestra plataforma Puedes también Hacer la práctica Con nosotros Así es que espero Haberte respondido Las preguntas No sé si hay más Preguntas Por favor José Sí hay más Preguntas Aquí en la audiencia De Expo Encuentro Y dice Luz María Anchondo En México ¿Cómo podemos Tratarnos? ¿En qué parte De México? ¿En qué estado? Les compartí El enlace De la licenciada Angélica Y también Nos están preguntando ¿Cómo pueden Adquirir los productos De Ecuador? Doctor José Cabrera Perfecto Bueno Yo consideraría Que Bueno Primero Para lo que son Los pacientes Bueno Respondiendo a las preguntas En México Pues nuestros productos Ahorita estamos Un poquito limitados Porque no podemos Viajar Para México Aún Pero en cuanto Ya estemos Allá pues Con mucho gusto Yo les voy a dejar Igual Mi número de contacto Para que ustedes Se pongan Al tanto Y yo les estaré Siempre compartiendo Cuando yo voy Para Ecuador Para México Y podemos Llevarles El producto Que ustedes Requieran ¿Sí? Por otro lado Que me pregunta Una compañera ¿Cómo podemos Hacer Para desensibilizar Al paciente Empieza Que es alérgico A la pitoxina Empieza A utilizar Apitoxina En otras presentaciones Empieza a utilizar Apitoxina Leofilizada Que es hidrosoluble Y que es para Para Sublinguales ¿Sí? Apigotitas Que es lo que Llamamos nosotros Entonces Podemos hacerlo De esa forma Otra de las formas Es que empiezas Con dosis bajas Y progresivas Y empiezas A trabajar Con otro tipo De productos No solamente Con apitoxina Sino también Con la miel Con el polen Con en general ¿Sí? Entonces de esa forma Vas a desensibilizar Al paciente Y puedes tener Una mejor Una menor reacción A la sensibilidad Del paciente Continuemos Yo quiero participar Perdón Gloria Perdón que te interrumpí Nada más Un favor doctor ¿Nos podría decir En dónde pueden conseguir Los steepers? Bueno los steepers Fíjate que los steepers Los hago yo mismo Y son muy fáciles De hacerlos Yo utilizo Una base De cera de abejas ¿Sí? Una base de cera En uno uno Cera de abejas Y manteca de cacao Y de ahí coloco La apitoxina Que quiera utilizar Le coloco En una bandita Y coloco Directamente Los steepers Por eso les digo Ahora que volvamos A México Les puedo enseñar Porque tengo un curso De elaboración De Apiproductos Y que les puedo Enseñar a hacer De hecho Es muy fácil Hacerlo Elaborarlo Y ahí estarían Haciéndolos Ustedes mismos Porque exportarlo Desde mi país Es caro Entonces Es más fácil Que ustedes aprendan A hacerlo Y pues cojan los cursos ¿Sí? Pero es de una Forma que se trabaja Con cera de abejas Manteca de cacao Y la concentración De apitoxina Que colocamos En una bandita Y colocamos Los steepers Es apiterapia Sin dolor Prácticamente Muy bien Muchísimas gracias Doctor Adelante Gloria Este Gracias Gracias Bendita Quiero hacer Una Una pregunta Mira Este Yo Tengo claro En este momento Tengo claro En este momento El por qué El por qué Pues te Te dieron Esta Certificación En este paciente Que tengo yo Aquí en casa Con este problema De pies Me comentabas También Que cuando Está la circulación Alterada Se forman Cristales ¿Cómo Puede Uno Eliminar Esos Cristales Perfecto Muy bien Cuando Esta es la parte El megoyo Del asunto Es el nudo De toda La madeja Porque Cuando hay Una obstrucción En el sistema Circulatorio Evidentemente La cantidad De toxinas Van a aglutinarse Es como cuando Hay mucho tráfico No fluye Y te quedas Paralizada En medio De la calle Entonces ¿Qué pasa Con la cantidad De oxígeno De plaquetas De glóbulos rojos Glóbulos blancos Se van saturando Se van saturando Y al no oxigenarse Estos van colapsando Y forman Esta cristalización Principalmente Depurar la sangre Trabajar sobre hígado Trabajar sobre páncreas Empezar a tener Una mejor respiración Ejercitarte Para tener Una mayor Mayor flujo energético Y respiratorio Y de esta forma Empezar a desintoxicar Al organismo Yo creo que La mayor La forma más Eficiente Es desintoxicar Al organismo Desintoxicas Al organismo Y estás potencializando El poder curativo Mejoras La circulación Y que el paciente Empiece a tomar Los productos De la colmena Porque en el polen Tienes para mejorar El hígado Tienes fibra Tienes todos Los macro Y microelementos Para que el cuerpo Genere masa muscular Para que tu cuerpo Y con la miel Pues evidentemente Y todos los productos Tienes tanto alimento proteico Y alimento energético Deja de consumir Muchas grasas Carbohidratos Carnes magras Embutidos Enlatados Refrescos Colorantes Azúcares Y cambia por una dieta Más natural Y cuando digo natural Pues influye Alimentos orgánicos Frutas Legumbres Verduras Vegetales Sin tanto Pesticidas Sin tanto Tanto agregado Ni tantos procesos De cocción Ni de preservantes Entonces de esta forma Tú vas a empezar A eliminar toxinas Y esta cristalización Se va a ir Desintegrando Créeme que más del 90% Me atrevo a decir El 90% De mis pacientes Yo no les mando Productos más que En su alimentación Yo les mando Desintoxicarse Con productos Que están presentes En la naturaleza Que cambien su alimentación Y los pacientes Pues mejoran Y evolucionan Considerablemente Así es que a tu paciente Que me baje de peso A tu paciente Pues que se cambie La alimentación Que tenga una mejor Ergonomía Inclusive Habrá que ver Si no tienen una Sifosis Lordosis Escoliosis Que también puede estar Dando un daño A la parte del pie Que es muy importante Porque el pie Es muy curioso Todo lo que puede hacer Como les había dicho La compañera Por regular el un lado Desequilibra el otro Y luego ya no es solamente A nivel de tendones Ni de estructuras En el pie Si no puede haber Si no puede haber Ya problemas En cadera Problemas en rodillas Problemas en columna Y el problema Se agrava Entonces es por eso Que respondiendo A la pregunta Que me decían De Bolivia Si yo recomiendo Plantillas ortopédicas Sí Dependiendo El tipo de problema Que tengas Este David Este comentarte También Mira tú nos hablas De unos Steepers Hechos con Cera de abeja Y manteca de cacao Y un Un grado De apitoxina ¿Qué tanto Tenemos que poner De apitox En estos Steepers? Vamos Yo quiero fabricar No Lo quiero hacer Y se lo quiero poner En ese punto de dolor Muy bien Gloria Mira Yo te recomiendo Que si trabajas Porque no sé La cantidad Que vas a elaborar Pero siempre trabaja Del 1 al 10% Del total De la mezcla Si vas a hacer 10 gramos De producto Solamente utiliza Un gramo Como máximo De apitoxina Del 1 al 10% Siempre en dosis Bajas y progresivas Es la cantidad Que yo recomiendo Hacerlo Y más allá de eso Que yo he visto Que tiene resultados ¿Y por qué Con cera de abejas Y por qué Con manteca de cacao? Porque Son muy solubles Y se absorben Muy rápido En el cuerpo ¿Sí? Y tienen Una forma De entrar En el organismo Muy rápido Con una acción Constante Y retardada Es decir Vas a tener Una concentración Mínima De apitoxina Pero por un mayor Lapso de tiempo ¿Sí? Entonces es muy fácil De elaborarlo Dejas que cristalice O que seque Y le vas colocando En como una jeringa Como cuando haces caramelitos Vas Tac, 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 tac Sobre las banditas Y ya lo colocas ¿Sí? Entonces Es una muy Eficiente forma De hacer apiterapia No invasiva Con apitoxina Mira El paciente El paciente Toma Jalea real Y está Consumiendo Los productos De la colmena Pero no sé Si es conveniente Que tome Apitoxina De 30 De 30 abejas Todos los días O lo está saturando O no se contrapone Con Con alguna situación Porque ya toma Cosas de la colmena Bueno Y cómo Cómo ha venido evolucionando Habrá que ver Cómo le está yendo Con la evolución Del paciente Entonces Yo consideraría En ese lapso Porque no sé Cuando me dices De la apitoxina De 30 abejas No sé En cuánta disolución Cuánto soluto Gloria Te pido de favor Pues por respeto A los demás compañeros Te voy a dejar Mi número de WhatsApp Para que me Con todo gusto Claro que sí A ver Y lo tratamos Más íntegramente Para Porque no puedo decirle Sí Si está bien 30 Y viene otro Y lo consume Entonces puede intoxicar Un paciente Entonces es preferible Recuerden que cada paciente Es un mundo diferente Cada paciente Tiene su forma De reaccionar Y tiene sus pros Y sus contras Cuando utiliza un producto Recuerden que Hay pacientes Que son alérgicos A la miel O hipersensibles Al polen Entonces Depende también De cada paciente Yo te dejé ahorita En el cuadrito Ya tienen mis contactos Y pueden Contactarme Por ahí directamente Te agradezco muchísimo Hasta ahí Gracias Muchísimas gracias Doctor Tenemos aquí Otra pregunta En la página De Expo Encuentro Con Efren Adalberto Que vive en Quito Y nos pregunta Cómo conseguir Las apigotitas Y aparte Nos pregunta Si hay experiencias Del uso De apitoxina En mascotas Especialmente Perros Gerontes Claro Claro que sí Bueno En mi página De Facebook Pues puedes entrar Aplica para Ecuador Tenemos ya nuestra Plataforma Que está como Dulcemiel Punto Club Triple W Punto Dulcemiel Punto Club Y ahí tú puedes Ordenar todos los Productos que tenemos A disposición Y te llega En Quito Pues te llega En un día Máximo dos Tenemos con entrega A domicilio Sin recargo Entonces lo puedes ver En nuestra plataforma En nuestra página Que es www.dulcemiel.club C-L-U-B Sí Punto club Y ahí puedes Obtener O pues directamente En nuestra página Como Dulcemiel S de Ecuador Y ahí nos vas a encontrar Y puedes hacer tu pedido Y segunda Tu pregunta Pues sí existe Muchísimo trabajo Inclusive Colombia Está trabajando mucho Con uno de los doctores Que vino a uno de los encuentros Que se trabaja mucho Con Apitoxina Para Veterinaria En México De igual forma En Aguascalientes Conozco muchas personas Que lo están trabajando No sé cuál sea En sí la pregunta Pero puedes escribirme Por interno Y podemos Hallar la respuesta A tus inquietudes Pero la respuesta es sí Sí se trabaja Hay información Y hay estudios Quizás no están tan Conocidos como la Epiterapia Humana Pero sí se está desarrollando Muchísimas gracias Doctor David Yaulema Por tantísima Por tan importantísima Información Adelante Doctor José Cabrera Bueno David Diógenes Ovan Saludos Desde Cochapamba Bolivia Hay mucha gente De Bolivia Que está presente En esta noche Apitox Bilcún Bernardo Manrique También hay mucha gente De Chile Bernardo Manrique Él es el delegado De la Federación Latinoamericana De Apiterapia Así es que Bienvenido Y su compromiso De seguir trabajando Con nosotros Respecto a los médicos Veterinarios Tenemos a Héctor Gallardo De México Gerardo Garza También Jorge Corredor En Colombia Y Jorge Lukomsky En Argentina Son personas que están Muy especializadas En este tema David Tú utilizas El lápiz Estimulador La pregunta es Que si pueden Aplicar ahí Con la apitoxina Con el lápiz Estimulador Sí Obviamente Puedes Trabajar con Con el lápiz Estimulador No hay ningún inconveniente Siempre y cuando Manejes una dosis baja No de una concentración Tan elevada La respuesta es Sí Puedes trabajar Vele a tu paciente Siempre una desintoxicación Previa Y pues Empieza a trabajar Con eso Y no te olvides De darle Los otros productos De la colmena Miel, polen, propolios Jalea real Como un complemento A lo que ya está tomando También La siguiente pregunta Apitoxina Para personas Con presión alta Bueno En este caso Yo diría Que sí pueden utilizar Pero siempre y cuando Tengan un historial De su paciente Cómo Está Evolucionando El paciente Cómo se está Cuidando el paciente Y empiecen Con sublinguales Sí Empiecen con las gotitas Sublinguales Que va a tener Un efecto Regulador De la presión arterial Y pues Van a ver Una evolución Yo les digo En un mes Porque es un tema Que va a demorar Un poquito Pero a raíz De que empiecen A regularizar Las tomas Va a haber Un efecto Terapéutico Muy bueno Pero tienen Tienen que empezar Ver si se estabiliza Es que ya Podemos ir retirando Muy bien Suavemente Muy despacio Los productos Para la presión alta E ir aplicando Como dice David Poquito a poquito La apitoxina Y bajo la vigilancia Respectiva Para que la persona Porque el propóleo También es otro Excelente Elemento Que nos ayuda En la presión alta Yo recuerdo Mi padre Que tenía presión alta Y le logramos Controlar con propóleo Y dosis Muy bajitas De apitoxina Y de esa manera Logramos estabilizar La presión alta Otra pregunta David Luz María Machado Paciente con cáncer Gástrico ¿Cuál es el tratamiento Para el paciente Con cáncer Gástrico? Bueno yo lo que te recomendaría Sí para pacientes Con el caso Que necesitaríamos Hacer un análisis General Ver los marcadores Tumorales Ver cómo está Evolución del paciente En qué grado está Cuáles son los medicamentos Que le han dado Si ha recibido quimioterapia Si tiene influencia De otros medicamentos Entonces De acuerdo a eso Podremos suministrar La cantidad de apitoxina Si no tiene metástasis Si tiene metástasis Si hay alguna enfermedad Agravante O preexistente Alcea Dependerá de muchos factores Pues en honor al tiempo Y en honor al resto De participantes No podría decirte Sí o no Directamente Para este tipo de pacientes Porque necesitamos Hacer un análisis General Porque cada paciente Tiene un tratamiento Específico En mi experiencia En pacientes con Sea He utilizado apitoxina Sí Pacientes con tumoraciones En general Yo he trabajado con eso Pero haciendo un análisis Completo ¿Sí? Entonces Es Es buena la respuesta Inmunológica del cuerpo Los marcadores tumorales Bajan Pero tengo que hacer Un análisis general No te podría decir Sí ponle tantos Tantas abejas A tantos En tantos En tantos puntos Y en tal concentración Porque sería mentirte Y no estaríamos siendo Éticos principalmente Creo que hay Tres productos Importantísimos Para el cáncer Gástrico La miel de abeja Que la podemos Ir dando al paciente Para poder Ir recubriendo La zona esa También nos podemos Ayudar muchísimo Con el pan de abejas Y el propóleo Por supuesto Después de hacer Una historia clínica De hacer una evaluación Del paciente Y una vez que ya Tengamos la historia clínica Y podemos dirigir Estos tres productos A ese paciente Y para el último Dejado Obviamente David ha tenido La gentileza De nombrar Tres productos míos Y gracias David Por seguir utilizando David es nuestro Distribuidor en Ecuador Y también para México Entonces Él ha nombrado La pitoxina Yo produzco Apitoxina inyectable Desde hace más o menos Unos 15 años La pigotita Es la pitoxina Sumlingual Y el pomapidol Que vi ahí Efren Quiroz Efren Quiroz Es de Quito Y él pregunta ¿Dónde puedo Adquirir La pitoxina? Pues Efren Sabe ya Mi teléfono Y a los tiempos Un saludo cordial Para Efren A los años Que lo veo Y él Se puede dirigir Directamente A mi domicilio Que él sabe Brenda Muchísimas gracias Y a ti David Nuevamente Un gran aplauso Un gran abrazo A ti A Brenda Agradecerle enormemente A Gloria María Concepción De COFEMITES Realmente yo estoy Muy agradecido Pero muy agradecido De COFEMITES Mundial De COFEMITES Que tienen cada uno De los países Y ha apoyado A la Federación Latinoamérica De una manera Extraordinaria Ya llevamos Algunos meses En este tipo De conferencias Y también Dar las gracias A Gustavo Gustavo es El delegado De la Federación Latinoamericana En apiterapia Con su compañera Angélica Yo creo que Muy pronto Ellos estarán De regreso Y vamos a seguir Alternando Las conferencias Que tenemos Programadas Hasta el mes De octubre Esto ha sido Un congreso Virtual Alargado Y yo creo Que hay muchísimas Personas Que tienen El interés De compartir Con nosotros Sus enseñanzas Que tienen Sus conocimientos Muchísimas gracias Yo me despido Ahí lo veo A Jonathan Jonathan También es Nuestro delegado En el Brasil Así es que Jonathan Tienes que hacer Un buen trabajo Allí en Brasil E invitarles A los otros países También Porque veo Que Brasil Comienza También a exponer Tienen algunos Temas importantísimos Y eso Para nosotros Constituye Una alegría Muy grande Tenemos Para el martes Para el martes Tenemos Por La siguiente Conferencia Apicultura Sin fronteras Así es que No se descuiden De esta conferencia Que va a estar Súper buenísima Reacciones Inesperadas A los productos De la colmena Guía de manejo Ambulatorio Este martes 25 de agosto País expositor Uruguay Ponencia De la doctora Laura Inés Ciara Melio Sergio Uruguay Montevideo Doctor en medicina Posgrado en medicina Familiar y comunitaria Docente de la facultad De medicina Muchísimas gracias A todos ustedes Muchísimas gracias Doctor José Cabrera Muchísimas gracias Doctor David Yaulema Que estuvo hoy Con nosotros Presente En ambas plataformas Principales Que es Cofemites Mundial Y por supuesto Expo Encuentro Medicina Tradicional Y terapias Complementarias Muchísimas gracias Es un honor Haberlos tenido Aquí hoy Con nosotros Muchísimas gracias Gloria Quien es directiva De aquí De Cofemites Estado de México Muchísimas gracias A todos Gracias por seguirnos Nosotros nos vemos En nuestra siguiente Transmisión Como bien lo dijo El doctor José Cabrera El día martes Vamos a tener aquí A una exponente Mujer Orgullosamente Mujer Muchísimas gracias Gracias a todos Y les damos Un fuerte abrazo Desde Metepec Estado de México Buenas noches Gracias a todos Bye Cuídense Felicidades Gracias David A unique zero A Bless встреч Aqué A hice A A A A A